Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento alarmante la situación que se vive en el territorio nacional con el tema del COVID-19 y se está hablando de que al menos 200 empleados por contrato del Hospital San Felipe estarían anunciando paro de labores para el próximo lunes ¿Por qué razón? Alejandra Navarro nos da más detalles Así es, gracias compañeros En los estudios de HCH Noticias estamos ubicados a las afueras del Hospital San Felipe y es que al menos 200 profesionales que trabajan en la primera línea en el área de la salud combatiendo el COVID-19 se han pronunciado esta mañana ya que no se les ha acreditado su salario que corresponde al mes de junio y julio Nadie le da respuesta ni autoridad del San Felipe y en finanzas tampoco Así es, estamos en representación de los compañeros por contrato con un amplio tiempo de trabajar en el hospital 12, 14, 15 años de trabajar acá que aún no se les ha hecho efectivo el pago del mes de junio y ya pronto viene julio que tampoco tenemos respuesta no sabemos quién tiene la responsabilidad si el Ministerio de Salud o Finanza porque ambos se tiran a pelota cuando se llama a los técnicos allá para preguntar quién es el encargado de esos pagos unos dicen que está en finanzas y los otros que está en salud al final los compañeros están en el aire con sospecha de que Francisco Morazán va a ser cerrado las próximas dos semanas y esta gente no tiene ni cómo venir a trabajar ni cómo darle el sustento a sus familias y tenemos familiares de ellos positivos con COVID ingresados en salas del Hospital San Felipe que no tienen cómo comprarle una pastilla si fuera necesario para ellos Es decir que ustedes entonces se declaran en calamidad doméstica ya que no han recibido pago ¿Y qué proceden? ¿Van a tomarse los portones? ¿Van a hacer un plantón? Estamos esperando la respuesta del gobierno y esperamos que sea hoy precisamente si no el lunes vamos a tomar acciones porque no es probable que hoy que estamos en primera línea estemos esperando una tortilla para llevar a nuestros hijos que a eso nos debemos un trabajo para llevar un sustento y que no lo tengamos creo que es inválido que vengamos a un área de estas a exponer a nuestras familias y nosotros y no tener ninguna recompensa acerca de eso que no es una recompensa y hoy no venimos a pedirle al gobierno venimos a exigirle estos pagos y no solo los de contrato sino también las vacaciones que están retrasadas que eso es el sustento de nuestras familias porque la mayoría del personal que trabajamos en salud estamos hasta el tope de deducciones y sobrevivimos de las vacaciones del decimocuarto del aguinaldo entonces no es probable que todo esto se retrase cuando es un presupuesto que ya existe no tiene que ser tocado ¿Y su nombre? Mi nombre es Melvin Funes pertenezco al sindicato Cintra de Sanfe Muchas gracias a Melvin Funes ya he escuchado usted al menos si no reciben respuesta hoy estas 200 personas el lunes estarían en paro lamentablemente pues el personal de la salud es quien combate día a día el COVID-19 y están exigiendo su derecho en vez de acreditarles en tiempo real algo que agregar amigo las autoridades del San Felipe han guardado el silencio y en finanzas mencionan que pues tampoco hay el presupuesto La verdad que nosotros hablamos más que todo a la Secretaría de Salud porque ellos dicen que ya mandaron todo a finanzas y en finanzas no están trabajando no sé y nosotros lo que queremos es el pago hoy imagínese que cierren las dos semanas ¿Qué vamos a comer? ¿Qué les vamos a dar a nuestros hijos? ¿El plantón iniciaría el día lunes a qué hora? como a las 8 de la mañana porque tenemos que derribarnos todos los contratos usted sabe que la mayoría están enfermeras en COVID-19 los médicos también y también ellos tienen pero lastimosamente no pueden estar aquí porque están atendiendo los pacientes Bien, muchas gracias al menos 200 personas de contrato aquí en el San Felipe anuncian paro el próximo lunes a las 8 de la mañana de no acreditarse su salario que corresponde al mes de junio y también las vacaciones que están retrasadas el llamado es a las autoridades de salud y también en finanzas para que puedan gestionar y agilizar a estas personas que necesitan llevar su sustento y ahora hasta medicamentos hasta su casa compañeros este es nuestro reporte junto a Cristian Herrera regresamos con ustedes Gracias Alejandra